Música Esos días malos en que no te encuentro Me parecen alegres y son sufrimientos Esos días grises que paso sin ti Me parecen tristes, solo hago sufrir Escribí mil cartas, mil cartas roto Todas las palabras me saben a poco Esos días grises que paso sin ti Cuando no te escucho, cuando no te siento Se me ha cansado el alma de llorar Ya ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en más Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tú, tu niña Tú, Jonio escucha mi canción, directo al corazón Me siento estremecer cuando yo te abro Escucha mi canción, tal vez te será poco Pero es mi corazón y para mí lo es todo Se me ha cansado el alma de llorar Ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para dar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí De eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí De eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Antes de ver más Eres un mal necesario Tú para mi vida Te amo y a veces te odio Y no sé por qué Si tú no estás Yo me siento como una herida Y si tú estás muchas veces Quiero que no estés Eres un mal necesario Yo lo reconozco